Bueno, un poema de José Ángel Buesa, que viene un poquito para este tema que estamos tratando hoy tan bonito. Se deja de querer, de José Ángel Buesa, y dice así. Se deja de querer, y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrar la vacía, y no saber, de pronto, qué cosa se nos fue. Se deja de querer, y es como un río, cuya corriente fresca ya no calma la sed. Como andar en otoño sobre las hojas secas y pisar la hoja verde que no debió caer. Se deja de querer, y es como el ciego que aún dice adiós llorando después que pasó el tren. Se deja de querer, o como quien despierta recordando un camino, pero ya sólo sabe que regresó por él. Se deja de querer, como quien deja de andar por una calle sin razón, sin saber. Y es hallar un diamante brillando en el rocío, y que, al recogerlo, se evapore también. Se deja de querer, y es como un viaje detenido en la sombra, sin seguir ni volver. Es cortar una rosa para adornar la mesa, y que el viento desoje la flor en el mantel. Y es como un niño que ve cómo naufragan sus barcos de papel, o escribir en la arena la fecha de mañana, y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer. Y es como el libro que aún abierto, hoja a hoja, quedó a medio leer. Y es como la sortija que se quitó del dedo, y sólo así supimos que se marcó en la piel. Se deja de querer, y no se sabe por qué se deja de querer.